El pan, si alguien quiere probar, le doy una cata con el vaso, que el aceite es un poco El pan, si alguien quiere probar, le doy una cata con el vaso, que el aceite es un poco El pan, si alguien quiere probar, le doy una cata con el vaso, que el aceite es un poco El pan, si alguien quiere probar, le doy una cata con el vaso, que el aceite es un poco El pan, si alguien quiere probar, le doy una cata con el vaso, que es muy interesante Tenemos dos cargas y lo tenemos aproximadamente...